Hace ya un par de años desde que hice los vídeos de introducción a Unity para ver cómo aprender a manejar este entorno y cómo crear aplicaciones de realidad virtual y bueno, han cambiado unas cuantas cosas desde entonces, con lo que con esto comienza una serie de vídeos en los que voy a intentar ver algunos de los aspectos fundamentales que han cambiado sobre todo en lo que se refiere a las aplicaciones de realidad virtual. En particular, inicialmente al menos, luego puede que haya más vídeos, pero inicialmente voy a cubrir dos aspectos. Una es el pipeline de renderizado, que es lo que miraré o comenzaré en este vídeo y la otra muy importante va a ser todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones utilizando una plataforma, bueno, una plataforma no, un paquete genérico, una capa genérica que es OpenXR, que permite desarrollar aplicaciones olvidándonos un poco de para qué dispositivo en particular estemos desarrollando, lo cual va a ser muy interesante para que las aplicaciones que desarrollemos funcionen en diferentes dispositivos. Bien, para ver un poco este cambio voy a utilizar una escena muy sencilla que veis aquí, que he creado, bueno, pues sin más, utilizando assets que hay públicos y disponibles, objetos que, bueno, aquí podéis ver el origen de ellos y bueno, lo pondré en los comentarios. El tema del pipeline de renderizado, bueno, hasta hace no mucho y sigue siendo el pipeline por defecto, se hacía en Unity o Unity utilizaba un pipeline de renderizado que era difícil de modificar y de cambiar, ¿no? Y bueno, pues con la incorporación de nuevas plataformas sobre las que se puede desarrollar y la complejidad que eso supone, diferentes tipos de recursos, ¿no? Diferentes tipos de recursos, etcétera, parece que el siguiente paso, es decir, el que va a evolucionar Unity, que en algún momento se convertirá en el, digamos, en la opción por defecto, es lo que han llamado Scriptable Rendering Pipelines. Son pipelines de renderizado que, sin necesidad de entrar en lo que es el código como tal, desde el scripting de Unity, se podrán modificar. Esa es una parte, digamos, avanzada del uso de Unity en la que no vamos a entrar, pero sí que en este vídeo vamos a ver cómo cambiar del pipeline de renderizado propio propio de Unity, de lo que se llama el built-in, cómo cambiarlo a uno de esos Scriptable Rendering Pipelines, que es el que se convertirá en el nuevo, en el nuevo pipeline por defecto en Unity en algún momento, pronto, que es el Universal Rendering Pipeline. Y para ello, para ver cómo convertir un proyecto a este pipeline, vamos a utilizar esta escena. Es cierto que si vais a crear un proyecto desde cero, en Unity Hub hay una serie de plantillas, hay diferentes plantillas para crear proyectos ya preconfigurados con algunos aspectos y, en particular, podéis crear ya un proyecto utilizando, que utilice ya desde el primer momento, este Universal Rendering Pipeline, o URP. Sin embargo, bueno, pues en algún momento, también, aunque lo hagáis así, os encontraréis con problemas, como ahora veremos, sobre todo con los materiales, con los shaders. Por tanto, bueno, pues en este vídeo veremos cómo convertir un proyecto ya existente a este nuevo pipeline. Y para ello, pues lo primero va a ser ir al Package Manager y, dentro de Unity Registry, buscar el paquete Universal RP. ¿Vale? Lo seleccionamos y le damos a Instalar. Le lleva un ratillo, pero una vez instalado, bueno, tenemos aquí samples, si queréis cargarlos y probar y enredar. Y aquí, en la descripción, viene un poco lo que comentaba, ¿no? The Universal Rendering Pipeline is a pre-built scriptable rendering pipeline, made by Unity. ¿Vale? Cualquiera puede crear sus propios pipelines de renderizado, pero nosotros vamos a utilizar este, que es el más sencillo. ¿Vale? Una vez que hemos instalado el paquete, bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es crear un nuevo asset. Aquí, le damos a Create, en Rendering, aquí abajo, ¿vale? No sé si se ve, ¿vale? En Rendering, URP Asset with Universal Render, Renderer, perdón. ¿Vale? Creamos, le vamos a llamar URP, lo podéis llamar como queráis, ¿de acuerdo? Y vemos que nos ha creado, pues, dos nuevos objetos, URP y URP Renderer, ¿de acuerdo? En el que vemos que hay un montón de opciones, de cosas que, bueno, que tienen que ver con cómo es el proceso de renderizado y que van a tener mucho que ver con, de alguna manera, los ajustes que tengamos que hacer, dependiendo de para qué tipo de plataforma estemos desarrollando, ¿vale? No voy a entrar en muchos detalles en este vídeo, probablemente en un vídeo más adelante hable específicamente de todas estas cuestiones, ¿vale? Hemos creado ya este nuevo pipeline de renderizado, pero todavía no lo estamos usando. Para usarlo tenemos que ir a Project Settings, ¿de acuerdo? Vamos a coger los Settings, lo voy a traer aquí, ¿vale? Para tenerlo a mano y en el apartado Graphics, aquí vemos que tenemos un apartado que pone Scriptable Render Pipeline Settings, ¿vale? Está vacío. Si está vacío este apartado, lo que hace Unity es utilizar ese pipeline de renderizado propio suyo, el que se ha utilizado siempre, pero nosotros queremos utilizar el que acabamos de crear. Así que seleccionamos, ¿vale? Bueno, le vuelvo a dar, seleccionamos el circulito, seleccionamos URP y le damos a Continuar. Y nos encontramos con el primer gran problema, ¿vale? De repente, bueno, voy a borrar aquí los errores que aparecen. De repente hemos perdido nuestra escena y todo se ha vuelto magenta, rosa, o llamadlo como queráis. El motivo de esto es muy sencillo. El motivo de esto es que si seleccionamos uno de los objetos, el suelo, y venimos aquí, ¿vale? Aquí abajo tenemos el material del suelo y vemos que el shader está seleccionado como estándar, ¿vale? Estos son los shaders propios del pipeline de renderizado que viene por defecto del built-in, pero nosotros estamos utilizando uno diferente y no nos sirve. Lo único que deberíamos de hacer, en principio, para que se vuelva a ver todo, es ir a Universal Render Pipeline y seleccionar alguno de los pipelines de renderizado, o perdón, de los shaders que utiliza este pipeline de renderizado. El, digamos, estándar sería lit, ¿de acuerdo? Más adelante, en algún momento, pues ya hablaré del resto de shaders, pero en principio sería lit. Y veis que si seleccionáis lit, de repente nos vuelve a parecer el shader como debería de ser, ¿no? Solo que, bueno, con algunos problemillas. No ha cogido el base map, no ha cogido... Bueno, sí que ha cogido el normal map y el occlusion map. No está bien ajustado, es decir, no se parece, ¿vale? Con lo cual deberíamos de ir haciendo o retocando los materiales. En lugar de eso, y para facilitar las cosas, podemos... El paquete viene con... Aquí en Window Rendering, tenemos un Render Pipeline Converter, ¿vale? Que esto nos abre una nueva ventana que nos va a ayudar a hacer todas las conversiones que necesitamos para pasar de... En nuestro caso, no estamos trabajando en 2D, de Built-in, del Render Pipeline Built-in al URP, ¿vale? Porque, bueno, aquí vemos que están los materiales. Vamos a seleccionar Material Upgrade, pero no solo son los materiales los que hay que convertir. También los settings de renderizado que nos permiten decidir cuál es el trade-off entre calidad de renderizado y eficiencia o recursos que hacen falta, ¿vale? Entonces también lo voy a seleccionar para que nos haga esa conversión y ahora vemos qué es eso. También tendríamos un conversor para animaciones que en nuestro caso no hace falta y, bueno, el Read Only Material Converter que tampoco lo necesitamos ahora mismo. ¿Vale? Lo podéis seleccionar y ya está, ¿eh? También. Una vez seleccionados estos dos, que son los fundamentales, vamos a darle a Initialize Converters, ¿vale? Y lo que vemos es que ya, primera, aquí nos ha seleccionado los diferentes niveles de calidad. Por defecto en los proyectos que utilizan el Built-in tenemos estos seis niveles de calidad, desde Very Low, Low, Medium, High, Very High, Ultra. Podríamos seleccionar solo convertir algunos de ellos. Si creáis el proyecto directamente como utilizando URP, veréis que solo define tres niveles. Creo son High Quality, Balanced y Performant o algo así. Y luego aquí lo que veis es que nos aparecen todos los materiales de la escena. Seleccionado todo, le damos a Convert Assets y entonces ya el conversor se encarga de hacer esa conversión. Como vemos, ha convertido también el suelo, pero esta vez sí que nos ha identificado el Base Map y ha hecho el tema del Tiling y todas estas cosas pues las ha hecho correctamente. Y en principio con eso ya estaríamos funcionando. ¿Qué es eso de las Quality Settings que hemos visto antes? Bueno, si vamos a Project Settings, en Quality, vemos que tenemos esos diferentes Settings definidos o lo que hemos visto antes. Very Low, Low, Medium. Nosotros podemos cambiar de uno a otro y si os fijáis en la escena hay cambios bastante significativos. Por ejemplo, en Very Low, que es unos settings, digamos una configuración de cómo es el proceso de renderizado para dispositivos poco potentes, pues hay un montón de cosas que quitamos. Por ejemplo, el tema de las sombras, si nos fijamos desde Ultra hasta Very Low, una de las cosas que tenemos es que desaparecen las sombras, ¿no? Pero no solo eso, o sea, el tipo de material, bueno, la forma de renderizar, las texturas. Aquí por ejemplo podemos ver que en Very Low la calidad de las texturas está a mitad de resolución, etcétera, etcétera. Este es uno de los puntos en los cuales podemos hacer cambios para buscar ese balance entre performance, entre eficiencia o funcionamiento y calidad del renderizado. Vemos aquí que en Render Pipeline Asset tenemos este Ultra Pipeline Asset. Esto, si clicamos aquí en la carpeta Settings de la carpeta Assets, vemos que tenemos todos los que hemos visto. Very Low, tenemos dos elementos por cada uno, ¿vale? Tenemos el High Pipeline Asset, en el que tenemos de nuevo un montón de opciones de configuración, anti-aliasing, iluminación, las sombras, post-procesado, etcétera. Y luego tenemos el Highline Pipeline Asset Forward Renderer que, bueno, de nuevo tiene una serie de características que nos permiten, bueno, pues configurar cómo es el renderizado. Y de hecho tenemos aquí la opción de añadir otras características al renderizado que en principio no tienen por qué estar. Por ejemplo, este Screen Space Ambient Occlusion, que es bastante típico para, bueno, pues para mejorar un poco el aspecto y, bueno, realizar ciertas tareas adicionales en el proceso de renderizado. Con lo cual en realidad tenemos, ¿vale? Dos elementos que nos permiten cambiar la calidad y además los que están en el Quality, ¿de acuerdo? Si os fijáis y venís aquí a Graphics, aquí arriba, cuando seleccionamos la calidad, nos selecciona este Ultra Pipeline Asset y aquí podríamos cambiar la calidad. Pero el consejo es que las modificaciones las hagáis desde aquí porque todavía en este pipeline de renderizado los controles de cómo es el proceso están separados entre estos assets, que sería lo que podríamos colocar aquí arriba, ¿vale? Y la parte Quality que es como en la que estaba, bueno, pues ha estado siempre los controles de cómo es ese proceso de renderizado. Por lo tanto, bueno, pues los cambiamos ahí. Y como digo, con esto en realidad ya tendríamos nuestra escena convertida a URP, funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues no hay mucho más que decir. En el siguiente vídeo voy a hablar de un aspecto también muy interesante que tiene que ver con el renderizado antes de entrar en aspectos relacionados ya con OpenXR y con la realidad virtual, que es el tema del postprocesado, pero eso en el siguiente vídeo.